Luego de muchas especulaciones e incertidumbre, personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, tomó el control de la refinería Ingeniero Antonio M. Amor, RIA MA, en Salamanca, por lo que esta mañana se realizó una exhaustiva revisión a los trabajadores que salían y entraban de turno, lo que causó retraso en el ingreso del personal que manifestó teme sufrir descuentos en su salario por no haber checado a tiempo. Desde el anuncio del presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, respecto al plan estratégico contra el robo de combustible se dijo que el ejército tomaría el control de las refinerías de México, sin embargo, política fue hasta el día de hoy en que la Sedena tomó el control de RIA MA, controlando además de la salida de combustibles, el acceso y salida de personal, lo cual causó desconcierto. Entre los petroleros, ha sido todo un caos, nos están revisando todas nuestras pertenencias, mochilas, bolsas e incluso a nosotros, es parejo tanto los que entran como los que salen, quienes están revisando son soldados, indicó un trabajador. Ante ello, el acceso del turno de la mañana sufrió un importante retraso para ingresar a la refinería, debido a estas revisiones que, además de desconcertarlos temen les afecte, debido a que no pudieron checar a tiempo al inicio de su jornada laboral, por lo que temen sufrir descuentos en su nómina. Yo cheque casi a las 8 de la mañana, llegue faltando 10 a las 7, pero como estaban revisando de uno por uno y a todos se hizo una fila desde aquí de la puerta 4, hasta Tracto Plaza, alrededor de 200 metros, ahora a ver si no nos descuentan en la catorcena. ¡Suscríbete al canal!